Creo que coachás a Lima y Mieres, te has jubilado, has tenido un año de cambios increíbles. Sí, muchos cambios, adaptándome un poquito al nuevo cambio. Hoy tuve la suerte acá de poder jugar con históricos del pádel y bueno, la verdad que fue un placer, porque volver a jugar en Argentina es muy lindo, hacía mucho que no jugaba en mi país y lo disfruté mucho. Y bueno, como vos decís, ahora me dedico a entrenar a jugadores y bueno, estoy aprendiendo y quedando a mejorar día a día. ¿Cómo fue esto el cambio de jugar, de estar adentro y de repente estar coachando y no participar y no estar corriendo por la pista? Es difícil, pero bueno, a todos les llega el momento. Y aparte tenés tu club allá en España, tu mujer puso una pastelería, mira como te seguimos por tu carrera. Sí, gracias. Sí, la verdad que muy bien. Bueno, el cambio no es fácil como siempre, porque son muchos años, 22 años haciendo lo mismo, más yo juego antes al tenis, no es fácil. Pero bueno, me voy adaptando, semana tras semana, mes tras mes. Y bueno, yo creo que estoy contento. Me dan ganas a veces de jugar, pero bueno, fue una decisión que tomé y estoy contento. Bueno, ¿y cómo va Limas Mieres en este año? Bueno, muy bien. La verdad que están haciendo un gran año, tuvieron sus opciones en algún momento para quedar de pareja uno. Bueno, la pareja uno en ese momento fue superior a ellos y no se dio, pero bueno, yo creo que han jugado un grandísimo nivel. Acá en Buenos Aires, bueno, ayer tuvieron un partido que yo entiendo que lo tenían que haber ganado, porque fueron superiores en el primer set sobre todo y no se nos dio. Y bueno, ahora la semana que viene en Carlos Paz a ver qué tal. Bueno, Limas y Mieres no deben haber estado contentos con el papel, pero fue un partido arrollador el de ayer. Sí, fue un partido al principio, yo creo que ellos jugaron muy bien, tuvieron muchas oportunidades para ganar y ponerse por delante en el marcador. No lo lograron y Cristian y Matías son dos jugadores que tienen mucha experiencia, son jugadores que son muy aguerridos. Y para ganarles hay que matarlos y ayer, en el momento que tuvieron que hacerlo, no lo hicieron. Pero bueno, esto es una semana tras otra, son más torneos, así que la semana que viene va a haber revancha. ¿Cómo se trabaja o qué es lo que falta para que ellos sean el número uno? Porque están ahí, ¿eh? Sí, bueno, vienen hace años estando cerquita, yo creo que este año estuvieron de vuelta muy, muy cerca. Bueno, y en ese momento yo creo que ahí lo que hace falta es animarse y yo creo que ellos están yendo por ese camino, han decidido seguir jugando juntos el año que viene porque quieren buscar esa meta y yo voy a intentar ayudarlos en todo sentido para que la puedan lograr. Bueno, muchísimas gracias y gracias por traer este espectáculo porque sé que vos llamaste a Ale para convocarlo en este momento. Sí, bueno, yo creo que me gustaba la idea porque creo que sobre todo Ale y Roby son jugadores que, bueno, no recibieron nunca un reconocimiento acá porque dejaron de jugar al pádel y en su momento no había torneos de esta envergadura. Creo que era un buen momento para hacerlo por ellos también. Muchas gracias. Gracias a vos. Ale, puede ser, pero muy bien. Gracias. Gracias. ¡God, gracias! ¡Fres! 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 ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas gracias! ¿No? ¿No? ¡Un peso, Franco? ¡Un peso! ¡Un peso! La gobernadora, ¿no? ¡Un peso! Cambio de pilotas Son recreativos, son recreativos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!